3 4 4 4 5 6 10 10 11 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 20 21 21 22 24 25 23 24 25 25 Buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Viene usted? Me vino que la profesora. Sí, señora. Mucho gusto, Luisa. Carmen, ¿qué tal? Profe, ¿y cómo le fue en el viaje? Bien, un poquito largo, pero bien. Ah, me alegra mucho. Los niños se van a poner muy contentos porque lo estábamos esperando. Me imagino que usted se va a quedar acá. ¿A nosotros no? Sí. Sí, entonces venga, le muestro la habitación. Ya lo organicé por acá, Profe. Espero que le gusten. Este es mi cuarto. Sí, Profe. Manuel. Manuel, vení pa' acá. Vení pa' acá, Manuel. Apurale, pues. Manuel, vení pa' acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces por qué nos escondemos? Buenas, doña Miriam. Buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Mi placer, Brito, por aquí. ¿Les provoca un agapanelito caliente? Papá, esos no son los cañones otra vez. Yo los conozco. ¿Cierto? ¿Dónde Ernesto encuentra? Ah, Ernesto, no, no, Kipeda, él está en el pueblo. ¿Qué pasa? Pues que lo he citado a varias reuniones y no ha aparecido. ¿No será que es que me está escondiendo? Buenos días. ¡Buenos días, profesora! Yo me llamo Carmen. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Espero que nos la llevemos muy bien y que les guste estudiar. ¿Cuál? Lívalos por allá. No, no, ¿sabe qué? No, no, no. No, no, no. Vamos, no. Bueno, no vemos, no vemos la... Chito, chito, ¿para que no ve? Chito, juega, juega. Pero con silencio, en silencio. Silencio, silencio. Ya, ya. Le damos un pantano, oye. No, se apretó esta borracha. No, es que venimos a jugar no a criticar. ¿O usted tiene una mejor? Ah, para que habla. Al decirle que va algo bueno a su mamá, ¿no? No, 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 no. ¡Ales! ¡Qué fue! ¡Ales! ¡Mira, Ales! ¡Curvea y ataca! ¡Calobos, pulgar! ¡El chanderito! ¡Mira lo que viene allá! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Bravo! ¡Bien! Bueno, entonces ahora vamos a cerrar los ojitos y a pedir un deseo, ¿listo? Yo con los ojitos se lo abro. ¡Ya! Apague pues las velas. Yo creo que ese ojo se le va a cumplir. ¡Bravo! ¡Ey! ¡Porque sí se le va a cumplir! Porque mire, ¡pum! ¡Ay, papá, gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo se cree? ¡Ven! ¡Ay, papá! ¡Sí, vayamos partiendo! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Ay, papá, gracias! De nada, amigo. Tomás, gracias. Una cosa más no a él. No me vieron. No, es que usted lo que tiene que hacer es ir a la escuela a presentarse a esas citas que le han puesto. Ya la tercera vez que lo llaman y usted no aparece por allá. No sea terco. Miriam, si yo me presento allá con esa gente, me comprometo. Además, ya me dijeron que los paramilitares ya están frayas. Si usted lo que tiene que hacer es ir a la escuela, se prepara a esa gente. ¿Usted sabe por qué yo no voy a esas reuniones míticas? Hasta que pueda. Si usted tiene miedo de que le pase lo que le pasa a su papá. ¿Por qué no se calla, amigo? Zapata María Cecilio. ¿María Cecilio? ¿Alguien sabe dónde está ella? Dime, Laura. Profe, ellos se fueron. ¿Se fueron? Sí, esta mañana que pasé por ella para venirnos juntas, la casa estaba sola. ¿Por dónde vives? En Río Verde. Rosaura, ¿para dónde vas? Comadre, tuve que abandonar la juntita porque imagínese pues que allá en la vereda Río Verde. ¿Qué pasó? Mataron a tres muchachos de los González. ¿Los González? ¿Es que esos muchachos es que debían algo que... como que colaboraban con una guerrilla? Ay, señorita. Rosaura, ¿y la casita con quién la van a dejar? Yo la dejé bajo llave y los animales se los dejé a ir a don Rafael que me los cuidara. Ojalá no se mueran. Esto es una zozobra, yo no me puedo quedar a ella sola. Soy muy vieja. Ay, Ernesto. Pobre padre que mataron a los seis hermanos González. ¿Se da cuenta por qué yo no voy a estar rumiados? Bueno, está bien, Ernesto. Yo no le seguiré insistiendo más en eso, pero entonces... ¡Vámonos! ¿Para dónde? Para cualquier parte, no sé. Mire, usted es trabajador. Usted sabe hacer muchas cosas. Usted sabe que yo coso, hago colchas. Con eso nos defendemos. Y mami, mire, también mire esta zozobra en la que vivimos. Con Manuel, ya como estaba grande también y viviendo todo esto. ¿Y usted cree pues que los niños van a tener mejor vida por allá, lejos de aquí? Señora, esta es la tierra de ellos. Yo no tengo por qué puedes irme de acá. ¿Cómo así? Ernesto, ¿y vos qué vas? ¿Por qué saben tan terco pues? ¿De alón no es como la chanda de alón que tenía Manuel? Por eso. Vamos a agarrar un picadito, un picadito. El torneo está muy bueno. ¡Aquí va, Avala! 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 ¡Avala! 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 ¡Josia, viste ahí parado! ¡Veníme, veníme yo, me hacía esta marrana! ¡Ya voy, ya voy! ¡Tengo que entregar a la doña Marta! ¿Y mi balón qué? ¡Avala! 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 ¡Usted no dice nada porque ustedes no se lo botaron! ¡Suscríbete al canal!